La Policía Judicial adelanta las labores investigativas que permitan esclarecer las causas y los responsables de un nuevo hecho de sangre presentado en la vía del corregimiento de Aguas Claras, donde la víctima del homicidio fue un taxista. Logramos llegar al punto, hacer el levantamiento y hacer las primeras pesquisas pertinentes para empezar a esclarecerlo. En el lugar se hallaron varias vainillas de calibre 9mm con nuestros compañeros, con nuestros hermanos de la mancha amarilla, nuestro gremio de taxistas, ya estamos haciendo las pertinentes investigaciones, nuestro grupo de Sijín se encuentra realizando las labores de campo para poder esclarecer este hecho. En el lugar se encontraron algunos elementos como elementos materiales probatorios, los cuales nos van a servir para poder esclarecer este hecho que... Autoridades reportan que este vehículo en el que se movilizaba la víctima ya había sido objeto de otros atentados. Pero ya hemos tenido un antecedente donde se han presentado ciertas situaciones con este vehículo. Que nos informen, porque es que a veces vemos la situación y nos quedamos callados y después decimos que la policía no actúa. Pero cómo vamos a actuar si no logramos tener ese llamado oportuno para poder prevenir. Y eso es lo que yo invito a la comunidad en este momento, es a que nos ayuden inmediatamente para contrarrestar el delito. Por lo tanto, se tienen algunos elementos probatorios que permitan tener las pesquisas de la investigación y determinar así quienes serían los responsables de este hecho de sangre.